El Instituto Nacional de Deportes te invita a seguir participando de los Juegos Deportivos Escolares. Viene duro el desafío en los clasificatorios provinciales y regionales. Estarás en la final nacional si logras trabajar en equipo y pones esfuerzo, dedicación, constancia y superación. Este año la región del Bio Bio tendrá las finales nacionales sub-14 en básquetbol, voleibol y ajedrez. En las ciudades de Los Ángeles, Chillán y Concepción, desde el 23 al 28 de septiembre. Los Juegos Deportivos Escolares son una iniciativa del Instituto Nacional de Deportes. La histórica Casa del Deporte de la Universidad de Concepción fue el escenario elegido por la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes para dar el vamos a las finales nacionales de los Juegos Deportivos Escolares 2013. Con la presencia del director regional del IND, Javier Puentes, la Ceremi de Gobierno, Pilar Gutiérrez, y el Ceremi de Educación, Mario Delané, se dieron por inauguradas las tres sedes que albergarán al voleibol, básquetbol y ajedrez en las categorías sub-14, damas y varones. Un proceso que partió en abril, con etapas de selección en el colegio, después en su comuna, en la provincia, en la región, y para que finalmente hoy día tengamos los campeones que van a representar a Chile en el sudamericano escolar. Estamos orgullosos de recibir estos mil niños que vienen aquí a nuestra región del Bío Bío, y queremos recalcar el compromiso nuevamente del gobierno con los deportistas. Nosotros queremos hacer de Chile un país de deportistas. Queremos crear a niños jóvenes deportistas. Y no deportistas de élite, como tenemos a nuestra Isidora Jiménez, a Fernando González, sino que deportistas comunes y silvestres, como ustedes, como yo, que se ponen las zapatillas un día y salen a hacer deporte y hacen del deporte parte de sus vidas. La ceremonia contó además con la presencia de las delegaciones de todo el país, representadas por jugadores y jugadoras de básquetbol, disciplina que se desarrolla en la capital regional. La cita nacional se inició el pasado martes y se disputará hasta este viernes, donde 16 delegaciones competirán por quedarse con el cetro del mejor de Chile, pero también para obtener pasajes al sudamericano escolar que se llevará a cabo en noviembre en Argentina. Los niños han entrenado y se han preparado con mucho tiempo. El hecho de que seamos locales también le otorga una mayor tranquilidad, seguridad y competencia, y las posibilidades también aumentan de campeonar. Ahora, hay regiones que son muy fuertes, la región de Valparaíso, la región metropolitana, pero nosotros hemos dado aquí, en este mismo gimnasio, hemos ganado bastantes disciplinas, bastantes competencias, así que esperamos que esta sea una de ellas. La ciudad de Concepción recibe por estos días al básquetbol damas y varones en distintos recintos deportivos del Gran Concepción. Los Ángeles será sede del voleibol varones y se disputarán los compromisos en el gimnasio municipal, colegio Concepción, gimnasio de la U de Conce y el colegio padre Albert Hurtado. En tanto, la ciudad de Chillán recibirá el voleibol damas en los gimnasios del colegio padre Albert Hurtado, San Vicente de Pol, Casa del Deporte y Universidad del Bio Bio. El ajedrez, por su parte, se concentrará en el recinto vacacional Las Mellizas, en la ciudad de Los Ángeles. Respecto a la utilización de recintos, en su gran mayoría de orden privado y particular, habla de la falta de infraestructura deportiva a nivel de colegios y liceos municipales. Nosotros, por largo tiempo, el sistema educativo no se preocupó de incentivar lo que es la construcción de centros deportivos. Hoy día eso se ha adquirido como una política propia del Ministerio de Educación y está siendo incentivada por las máximas autoridades del país, especialmente con la coordinación que tenemos con el IND. Y eso ya se inició, o sea, ya partió el establecimiento, especialmente aquellos establecimientos que tuvieron la desgracia de caer por el terremoto o por el maremoto, hoy día complementó la construcción de tres centros educacionales con esta suerte de espacios para poder practicar el deporte que los niños requieren. Trabajamos en conjunto con los colegios, en todas sus fases, y para dar una mejor atención a los niños, para que tengan también el tiempo para descansar. Es que tratamos de conseguir la mayor cantidad de colegios, de manera tal que ellos puedan jugar solamente dos partidos en el día, pero para eso se requería esta infraestructura y ahí el apoyo de los colegios, de las universidades, de los municipios fue relevante e importante para lograrlo. El vamos a estas finales de los Juegos Deportivos Escolares contó además con la participación de las 16 delegaciones. Es importante recordar que clasifica uno por región y en el caso del Bido Bido por ser sede presentó dos equipos. En la ceremonia destacó la emotividad en el momento de encender la antorcha que corrió por cuenta de Beatriz Baez, segundo lugar en salto con vallas en la final nacional de atletismo. Luego vino el juramento y conversamos con alguno de los alumnos que representaron a sus delegaciones en la ceremonia de apertura, quienes entregaron su opinión y expectativas del torneo. La verdad es que muy buena, en realidad es mi primer nacional representando al colegio y a la región. ¿Y qué te parece, digamos, hoy día la inauguración y lo que se viene? Son días de mucha competencia, conociendo a otros colegios también. La verdad es que yo creo que es una experiencia muy buena porque uno comparte mucho con otros colegios y, no sé, todos tienen una expectativa muy alta este año. Personalmente, segunda vez que vengo a un nacional y con mi equipo expectativa de llegar lo más arriba posible. ¿Cómo les ponen el año pasado? Quedamos décimo, creo. Y tuvieron todos los partidos súper apretados. Igual creo que será igual ahora. Nos tocó un grupo no fácil, sino que accesible. No como los años anteriores que nos habían tocado equipos más difíciles, como habían sido la región metropolitana y eso. Y el viaje estuvo bien. No tenemos tiempo de conocer todavía la ciudad, pero... No hemos podido conocer la ciudad porque llegamos cansados y nos arreglamos para ahora. Van a dar mucha más experiencia de la que tenemos y eso. La inauguración, ¿qué te pareció? ¿Te tocó estar ahí al lado de la bandera en el juramento? Sí, me pareció linda. Fue súper emocionante para mí estar ahí con harto nervio, pero orgullosa de representar a mi colegio y a Bío Bío. Con gran éxito y participación de las delegaciones del básquetbol, damas y varones, se llevó a cabo la inauguración de la fase nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que por estos días se disputa en Concepción, Chillán y Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Gracias.